Casino de los espectáculos, uno pierde y otro gana, y el público gana más. ¿Cómo es? ¡El casino! Yo debería de estar vestida del casino. De esas de... Exacto. Como de roqueta. ¿Qué quieres beber? Esto. ¿Qué quieres beber? ¿Qué quieres beber? Vamos a jugar porque esto se llama... Este es el casino de los espectáculos. ¡Qué va! Pero, muchachos, pero tenemos madrina de honor. Antes de presentarlos a ustedes, por supuesto, la reina de la radio. ¡Venga, veis! Gracias por venir y ser la madrina. Por favor, te pedimos que les des una patadita. A ver, muchachos. Empecemos con la patada. Paz, paisano. A ver, me voy a acomodar. Con cuidadito, no vayan a hacer postizas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, Dios. ¡Más duro el tacón! ¡Más duro el tacón! ¡Más duro! ¡Más duro buena! Buena patada. ¡Oh! ¡Fuerte, fuerte! ¡Gracias! ¡Más magaña! ¡Buenas! Dale con todo, te han salido buenísimos. Bueno, entonces... No te vayas así. Como globito, se la revienta así. Vente, por favor, quédate con nosotros. Ahí tú quédate, Maxi. Bueno. Yo me voy de este lado para explicarles al público de qué se trata esto. Miren nada más. En esta sección tenemos a tres periodistas del espectáculo. Luis Magaña. Cuerpo presente. ¡Eso! Ya de la casa también, Martita Figueroa. Y mi paisano, Sebastián Reséndiz. ¿De qué se trata? Pues cada uno va a postar sus fichas y tendrá solamente 30 segundos para darnos la información más precisa y divertida sobre un tema. Un tema, por supuesto, que está en boca de todos. Ustedes, el público, ya lo sabe, ustedes hacen hoy. Por eso pueden votar por su favorito enviándonos un tuit a arroba programa guión bajo hoy usando el hashtag hoy lo haces tú con el nombre del periodista al que quieran apoyar. O sea, el que le gustó cómo le dio la información, el que crea que trae más información, el que esté mejor preparado o el que le caiga mejor. Usted ya sabe. En cada ronda mostraremos cómo va la votación para conocer al periodista que ganarán las fichas que apostaron. Al final, el que se quede con menos fichas perderá. Por lo tanto, deberá recibir... Miren, les voy a presumir la cancioncita. A ver. Porque deberá recibir... ¡Pelitencia! 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 ¡Me gusta la cancioncita! Me gusta. ¿Sabes por qué me gusta? Lo mejor de este es, por ejemplo, de qué consiste un castigo. Que en esta ocasión, obviamente, el que gane próximamente, pues es el que va a poner la penitencia al que pierde. Pero hoy... ¡Tú vas a poner la penitencia al que pierde! ¡Con todo, eh! ¡Con todo, eh! ¡Con todo! ¿Sabes qué penitencia me gustó, por ejemplo? Haz de cuenta. ¿Con quién estás peleado del espectáculo? Pues peleado, peleado. ¿Con qué artista? No. La verdad es que peleado, peleado no, pero pues hay algunos que no les he de caer muy bien, ¿no? No, pero algo que hayas dicho de alguien que te reclamó, por ejemplo. ¡Ah! ¡Niurka! ¡Niurka una vez se puso muy incómoda conmigo! Bueno, por ejemplo, una penitencia podría ser... Pero imagínate un pleito entre Niurka y Luisito. ¡Ay, no! ¡Le voy a Luis! Pero, por ejemplo, esa podría ser una penitencia, ¿por qué? Tú podrías decir que Luisito vaya a ofrecerle disculpas a Niurka. ¡Ándale! Por ejemplo, esa sería una penitencia, está padre, ¿no? O le limpia el camerino. O lo mandas al Zócalo a hacer yoga. Que le haga manicure. Que le haga manicure, sí. No vas a terminar nunca, Lesslie. ¿Sabes todo lo que hay en esas uñas? Yo lo dije por largas. Bueno, que comiencen las apuestas porque la casa pierde. A ver. Nuestro primer tema, chicos. El legado de los famosos. Herencias malditas. ¡Hagan sus apuestas! Comenzamos con Luisito. Muy bien. Bueno, yo sinceramente tengo que ser muy claro. Este sí le apuesto una buena lana porque... ¡Ay! Anoche platiqué con Jesús Salas, quien fue apoderado legal y, por supuesto, el mejor amigo y además tío de los hijos de Juan Gabriel, y me dijo algo muy claro. Bueno, no hay ningún pleito con una herencia si se respeta lo que dice el testamento. El papá siempre quiso que fuera Iván Aguilera quien se quedara con todos sus bienes. Los inconformes son los que han hecho esta herencia maldita. Estas fueron sus palabras. ¡Ándale! Miren, lo dijo y le faltaban todavía cinco segundos. Lo hiciste para Martita. Ahí les va. Estas. Ahí está. Yo digo que solo dejan problemas, dicho por los abogados de Joan Sebastián, dicho por los abogados de Juan Gabriel, solo dejan problemas. A mí me encanta que Luis Miguel, por ejemplo, no le va a dejar nada a nadie y así nadie se va a pelear por lo que dejó. En vida. Nadie va a tener ni menos dinero ni más dinero porque no les va a dar nada a nadie. No les deje nada, que trabajen los hijos porque luego se pelean, malbaratan lo que tanto tiempo hizo el papá delegado, ¿no? Que no les deje nada. Oye, pero si en vida no les da nada. Pues por eso te digo, es lo bueno que no les va a dar nada a nadie. Ni ahorita ni mañana ni nunca. Bien, mira, antes de los 30 segundos y va ganando, pero Sebastián va ganando por popularidad porque no ha dicho nada. Porque no ha dicho nada. No, 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 no. A ver, a ver. Va a ganar una canción. Porque se ve bien. Porque se ve bien. Voy a apostar también la mitad de mis fichas porque la herencia de los famosos refleja simple y sencillamente que nadie sabe para quién trabaja. Los que verdaderamente salen beneficiados son estos abogánsters, tanto parásito que hay rondando a la celebridad, nada más andan viendo qué pepenan, qué roban y estas celebridades están aunado a que no tuvieron la cultura de dejar un testamento, pues solamente dejaron problemas y así como les dije, pues estas rémoras son las que terminan comiendo de lo que lograron con tantos sacrificios. ¡Ándale! Por ejemplo, la de Cantinflas, que ni de la familia es y se quedó en el plato. Y se quedó en el plato. Y se quedó en el plato. Se quedó con todo. Ahí cabe, Maxime, nadie sabe para quién trabaja en esta vida. Nadie sabe para quién trabaja. Por eso yo estoy de acuerdo con Martita de En Vida, hermano. En Vida. ¿Quién habló? ¡Sebastián! Permítanme, por favor, pásenle las fichas a Sebastián. Como tú no vas a ponerlas. Pásenle las fichas a Sebastián. En lo que recoge, ahí les va. Pero díganme, ¿quién perdió? Todavía todavía, faltan más temas. El que se quede sin fichas. Maxime, ese es el que va a perder. A ver, segundo tema. Edith González dicen que impidió a la prensa entrar a una conferencia luego de meses de haber sido muy cercana a los medios. A ver, yo no sabía de esto. Cuéntenos, Martita. Es que mira, Edith, ahí les va. Mi montoncito. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuatro. Montoncito. Edith González, cuando le conviene, nos quiere mucho. Y cuando no, no nos dejan entrar. Cuando a ella le parece que todo está bonito, habla en francés, invita a todos y no sé qué. Y cuando no, nos grita a todos y todo está afuera. Entonces yo creo que ya no nos necesita, ya pasó esta etapa en la que necesitaba mucho foco, mucha atención por lo del cáncer. Y entonces ahora, como ya está bien, como ya todo mundo... Pero ella siempre ha sido muy linda, ¿no? Ya no, se le quitó lo linda. Ahora ya no dejó entrar a la prensa a un evento porque ya no lo necesitaba. Yo digo que eso no se vale. Y entonces, claro, a la próxima que nos invita ya nadie va a ir. ¡Tiempo, Martita! ¡Tiempo se acabó! A ver, Sebas, ¿cuánto vas a apostar? Ya, echa la mitad de lo que ganaste. Diez, diez fichas. ¡Qué raro! Diez fichas. Edith González, Edith González, te convertiste en lo que criticas. Como no somos a veces de la high, como te gusta que vayamos todos bonitos, hermosos a tus eventos... ¿Hablas francés o no? No hablo francés, hablo solamente español. Por eso no te meto. Por eso el sábado nos impediste el paso a la conferencia que ibas a dar, bueno, que diste respecto al amor propio, pero pues de amor propio no habla nada y eso fue una corrientada. Por eso te convertiste en lo que criticaste, en correr a la prensa. O sea, qué pena nos diste a los medios. ¡Ay, sí! ¡Ah, qué fuerte! A ver, Luis, ¿cuánto? A ver, a ver, a ver, a ver. Cuéntale la apostación, la apostación. Venga, Luisito, todo, todo. Yo creo sinceramente que cuando te citan a una conferencia de prensa es porque realmente tienes muy claro que va a llegar gente a escucharte. Y si ya los invitaste, ya están ahí... ¿Pero sí les hablan? Claro, es una conferencia de prensa abierta, estás invitado. Entonces, ya que estás ahí y que no te dejen pasar este muy mal gusto, me parece que es utilizar a la prensa en un beneficio que no te trae nada bueno, porque ahí la única que perdió realmente es Edith. Todos quedamos muy desagusto con su actuación, es decir, con no permitir el acceso. Y creo que además así nos fue. Antes de que me digan quién gana, Maxim, ¿tú qué opinas? No, mira, yo creo que si la prensa va, ya por educación los dejas entrar. Ahora, si no llegaron, bueno. Pero si ya están ahí, por educación tienen que entrar. Se me hizo muy mal la educación de Edith y se me hace raro de ella. Es lo que te iba a decir, me parece muy raro porque ella es una reina. ¿Quién ganó este ocasión? ¡Luis! ¡Ah, Luisito! Échale todas las cichas acá. Entonces, ¿quién se queda conmigo? ¡Mar... ¡Martita! ¡Martita, Martita! ¡Martita, perdiste! ¡Ya perdí! ¿Eres la madrina de la... ¡Penitencia! 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 ¿Qué le vas a poner de penitencia, Martita? Bueno, mira, yo sé que hay varios con los que Martita no se lleva. Entre ellas, por ejemplo, las Pandora. ¡Oh! ¿En serio? ¿Por qué? Me caen gordas las Pandora. No me cantes esa canción. Entonces... Pero Martita es una, también la amamos. Ay, pero bueno, también tiene derecho a que le caigan gordos a algunos. Bueno, sí. A ver. A ver. Bueno, entonces, que vaya con las Pandora, cante una canción y les pida disculpas. Ok. Pero canción de Pandora, ¿eh? Canción de Pandora. Pero sería buenísimo que cantara, por ejemplo, afuera del auditorio, una canción de Luis Miguel. ¿Cómo? O sea, son más castigos. Con las Pandora. Ah, con las Pandora. Afuera del auditorio, Martita y las Pandora, cantando una canción de Luis Miguel. Y de ahí que se vayan a cenar, a echarse unos pequeños. Martita, tú eres una buena de corazón, Marta. Yo te lo digo. Sí, venga, Martita. Échale humildad, Martita. Ay, Martita. Es el año del perro. 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 Martita, pero lo queremos grabado, ¿eh? Es el año del perro. Porque queremos que conste el público que vas a cumplir. Pero falta que... Esa es la pena que haya penitencia o así, porque luego... Oye, pero falta que las Pandoras quieran. Exacto. Yo creo que también son... En mí no va a quedar. No, pero ya esas son una regla también. Vamos a ver con las Pandoras de 10. Sí se van a dejar. Las queremos también a las Pandoras. Lo hicieron muy bien. El aplauso para Maxime. Gracias. Gracias, la madrina. Mucha suerte. Luisito, Martita. Gracias. Te amamos, Maxime. Te quiero. Gracias. Sabes que te amamos. Gracias. Que tengan muy buena suerte. Que este programa dure para siempre. Gracias. Te amamos.